18 trabajadores de una empresa de seguridad han denunciado el retraso de sus pagos durante cuatro meses en la nómina que cumplían en la mina Walter del sur de Bolívar. Hoy estos trabajadores aseguran que se están viendo perjudicados por no llevar el sustento a sus viviendas. En estos cuatro meses ellos trabajaban de corrido y solo la respuesta por parte de la empresa es que les tocaba esperar. Jonathan Higuera, trabajador, asegura que la entidad no le ha entregado la copia del contrato en físico y perjudica a su proceso aclaratorio con las garantías que hoy ellos están desobedeciendo. Ante esto el equipo periodístico de Enlace de Noticias arribó hasta el lugar para consultar con la empresa encargada pero manifestaron que no podían dar ninguna declaración frente al tema y aseguraron que a los trabajadores se les dio a conocer que se les avisaba en referencia al pago.